La ciudad de México, el Universal, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, negó que el chapulineo de cinco legisladores del PVM a la fracción morenista sea un pago del senador y gobernador interino de Chiapas, Manuel Velasco. En entrevista luego de participar en un foro con exgraseros, Delgado aclaró que más diputados están sumando Morena y en el caso de los Verdes lo buscaron directamente a él para externarle su interés en impulsar la agenda morenista. Adelantó que en el transcurso de este día darán a conocer el número final de legisladores con los que cuenta Morena ya que, de manera oficial y con los cinco que ingresaron del Verde Ecologista, cuentan con 252, pero hay más. También externó que los legisladores que pertenecían al Verde no son un préstamo solo para que él preside la Junta de Coordinación Política e indicó que Morena no ofrece nada a los legisladores para que decidan cambiarse a su bancada. Yo nomás dejo la puerta abierta y solitos llegan, dijo. Ellos traen una agenda particular y se acercaron conmigo con idea de que podamos promover esa agenda. Las reglas para entrar a Morena son muy claras. Traemos una agenda que impulsar y es eso lo que se tiene que hacer, añadió. Rechazó que con la mayoría absoluta que Morena consiguió en San Lázaro y poder legislativo pierde autonomía respecto al Ejecutivo, pero aclaró que como partido tienen una agenda que impulsar.